Tener un muy buen micrófono es indispensable para que tengas una excelente calidad de audio, pero no siempre podemos dar el lujo de comprarnos esos micrófonos que son realmente caros, aquellos que sobrepasan por demasiado nuestro presupuesto. Pero afortunadamente existe un software que te va a ayudar a ecualizar tu micrófono para que se escuche muy, muy bien. Pero no solamente eso, sino que vas a poder quitar todo el ruido de fondo y vas a evitar que sature tu micrófono cuando estés gritando. SteelSeries es un software que además de ayudarte a ecualizar el sonido de las aplicaciones, también te permite ecualizar el sonido de tu micrófono para que se escuche muy bien. Es un programa bastante sencillo de utilizar y lo importante de esto es que la ecualización de tu micrófono la vas a poder utilizar en cualquier aplicación, es decir, no va a ser necesariamente en OBS, sino que incluso en WhatsApp o en tus videoconferencias o cuando estés hablando con tus amigos por media de Discord, vas a poder utilizar esta entrada de micrófono para cualquier aplicación. Como podrás notar, yo estoy utilizando este micrófono que es relativamente regular. No es el mejor del mercado, pero tampoco es el peor. Es un HyperX Quadcast que en este momento estoy utilizando la ecualización del programa para que se escuche de esta forma. Es muy sencillo de instalar y por aquí o por aquí te voy a dejar un enlace para que puedas ir a ver otro video donde enseño cómo se instala y también cómo puedes configurar la ecualización que sale en tus audífonos. En este momento vamos a ver la ecualización exclusiva del micrófono. Así es que una vez instalado el programa, vamos a aparecer en esta pestaña. Nos vamos a dirigir en el apartado de sonar, que es el que tenemos aquí, y nos va a aparecer una ventana más o menos como esta en la cual vamos a ver distintas barras de volumen para distintas aplicaciones. En este caso nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en la de micrófono, donde cuando lleguemos aquí tenemos que elegir nuestra entrada de micrófono. En mi caso es un micrófono HyperX Quadcast y por eso lo voy a elegir aquí. Ustedes van a tener que elegir el micrófono que estén utilizando. De esta forma, una vez que lo hayan realizado, nos tenemos que dirigir a esta parte y elegir donde dice micrófono. A ustedes, de manera predeterminada, les va a aparecer desactivado todo y la ecualización de aquí les va a aparecer de una forma lineal. Aquí yo les voy a mencionar cuáles son los parámetros que ustedes pueden activar para que se escuche muy bien, pero deben entender que es algo personalizado. Va a depender mucho del tipo de micrófono que tengan y las ecualizaciones que le tendrían que dar. De manera predeterminada ya vienen unos ajustes de ecualización que ustedes pueden llegar a elegir. En mi caso utilicé el Broadcast Low Pitch, pero también lo modifiqué, no es el que viene predeterminado. A ustedes les va a aparecer el de Default, o sea que todo esto les va a aparecer lineal, pero ustedes lo pueden mover a su gusto para poder ecualizarlo. La ecualización que están viendo en este momento en pantalla es la que yo utilizo actualmente en el micrófono de HyperX y por eso se escucha de esta manera. Pero vamos a ir desactivando todas las opciones para que puedan notar la diferencia de cuando utilizo un micrófono ecualizado y cuando no esté ecualizado. Actualmente están escuchando el micrófono sin ecualizar, es decir, como viene directamente desde Windows. Ahora miren, podemos poner aquí el de Default, que se va a activar y realmente sigue siendo lineal. Pueden elegir cualquier parámetro de los otros que vienen, por ejemplo, Balanceado, en el cual tiene unos graves muy altos. Pueden elegir Clarity, por ejemplo, para aumentar los agudos. Pueden elegir otro como voz nasal, etc. Vienen varios, pero ustedes lo pueden llegar a modificar. Por ejemplo, si yo elegiera el de Default, puedo aumentar aquí un poquito los graves, puedo bajar los medios para que se escuche mejor y quizás aumentar muy poquito los agudos. Esto va a depender mucho de su micrófono y del tipo de voz que tengan ustedes. Entonces, no es lo mismo una persona que tiene la voz grave y que aumenta un poquito más los graves para reforzar ese tipo de voz a alguien que tiene una voz muy aguda. En mi caso, yo utilizo la de Broadcast Lockpitch y la he modificado un poco para que esté de esta forma. Y no solamente eso, este es el apartado únicamente de la ecualización. Pero, ¿cómo podemos quitar el ruido de fondo? Hay una pestañita muy importante aquí que es de inteligencia artificial. Cuando ustedes la activan, de manera inteligente les va a quitar todo el ruido de fondo que se puede estar produciendo. El ruido, el ruido como por ejemplo de un ventilador. En este momento están escuchando mi voz y tengo el ventilador en frente para que vean cómo es el ruido que produce. Y justo ahorita lo voy a activar para que vean cómo se reduce el ruido de fondo. Ahorita está actuando la inteligencia artificial y muy probablemente noten que la voz se escucha a lo mejor un poquito diferente pero es porque está quitando el ruido que produce el ventilador. Pero realmente se escucha muy bien y ahorita lo tengo muy cerca del micrófono. Cuando esté lejos, no se va a escuchar de esta forma. Claro está que ustedes pueden modificar la barrita dependiendo qué tanta inteligencia artificial quieren que sea la que corrija el ruido de fondo. En mi caso personalizado, yo la he dejado en 40 por las ocasiones en las que yo llego a utilizar el ventilador y nada más por eso. Y de los últimos parámetros, si ustedes no quisieran activar la inteligencia artificial, pueden activar cualquiera de estos dos y aumentar por ejemplo qué tanto ruido de fondo quieren que reduzca y cuál es el impacto que quieren. Incluso pueden poner una computadora de ruido para que todo aquello que esté por ejemplo debajo de no sé, menos 40 decibeles, sea silenciado. En mi caso, yo los tengo desactivados y activo la cancelación de ruido por inteligencia artificial. Y activo una última opción que es la que está hasta abajo que es la del compresor. La del compresor lo que hace es mantener el volumen en una forma lineal. Si tú hablas muy fuerte va a bajar el volumen, pero si hablas muy bajo va a aumentar el volumen. Para que todo se encuentre de una forma equilibrada. Y de esta forma tan sencilla es como puedes modificar la calidad de tu micrófono, ecualizarlo al máximo y hacer que tu voz se escuche muy clara, que no se escuche el ruido de fondo y ni siquiera tienes que comprar un micrófono tan caro. Créanme que con una muy buena ecualización e incluso teniendo un micrófono barato pueden hacer que se escuche muy muy bien. Y de esta forma sus amigos ya no los van a criticar absolutamente por nada cuando estén jugando con ellos porque tienen muchísimo ruido de fondo y que su micrófono satura mucho.